¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Es por eso que me acompañan hoy el ingeniero Javier Fernández, consultor en emprendimientos, finanzas personales y liderazgo. También está con nosotros la ingeniera Paola Sedeño, especialista en innovación turística y emprendimientos digitales. Hoy vamos a estar conversando sobre plataformas digitales para alojamiento, justamente un webinar que fue dado para los chicos de la carrera de turismo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Paola, Javier, muchísimas gracias por conectarse con nosotros hoy en Agenda Universitaria. Gracias a ustedes, gracias a ti Paula por la invitación. Nos sentimos súper honrados de estar aquí compartiendo con toda la comunidad de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchísimas gracias por su invitación. Estamos presos siempre para darles una mano a toda esa comunidad universitaria de Guayaquil. Bueno, sé que estuvieron compartiendo este webinar con los estudiantes de la carrera de turismo. Hablemos un poquito acerca del tema principal, de qué trató este webinar. Claro, nos centramos básicamente en explicarles cómo nosotros hemos podido generar ingresos y ayudar a una comunidad del sur de Manaví que se llama Salango para que todos puedan beneficiarse del turismo y además aprender cómo hacerlo sostenible y cómo sin, no decir sin mucho esfuerzo, porque sí genera algún tipo de esfuerzo. Pero yo creo que dejando lo más valioso, que es el tiempo de las personas, que sea como una recompensa para nosotros. Como dato curioso te cuento, les cuento a todos que estamos en Galápagos, justo ahora nos quedamos hasta el 20 de septiembre y es súper chévere estar aquí con la familia, con mi suena que está aquí en Galápagos, visitarla, yo traje a mi papá, estar compartiendo con la familia, pero sabiendo que tengo un ingreso adicional que está trabajando solo por haber trabajado una vez, bien hecho, y puedo tener ese ingreso ahí pasivo llegando a mí, a nosotros. Javier, cuando hablamos sobre las plataformas digitales para alojamiento, ¿cómo dividieron también los factores más importantes para poder dar esta conferencia y poder expresarles, pues, este, los temas principales que se tienen que saber aquellos que están estudiando la carrera de turismo? Bueno, básicamente lo que son los temas de la actualidad, lo que trata de emprendimiento digitales, tenemos que destacar que existen en la actualidad muchas plataformas que nos ayudan, básicamente, al huésped internacional, nacional, que busca un alojamiento en el Ecuador. Y nosotros vimos rentable la aplicación por medio de la aplicación Airbnb, donde nos dimos cuenta que por medio de esta aplicación podemos enseñarle al mundo entero que sin necesidad de hacer grandes inversiones, solamente teniendo un bien, como en este caso, nuestra casa, tenemos una casa frente a la playa en la comunidad de Salango, lo hicimos, publicamos nuestro bien a través de esta aplicación y muchas personas se comenzaron a interesar a través de esta modalidad que en la actualidad es un boom, las redes sociales, estas aplicaciones, y comenzaron a buscar nuestra casa y automáticamente dijeron, bueno, yo quiero alquilar dos, quiero alquilar cuatro días, cuánto me cuesta, y la aplicación la enseña todo. Y nosotros, como profesionales del turismo, añadimos a eso nuestro servicio al cliente, mostrarle al turista qué es lo más ofrece la casa, qué es lo más ofrece la comunidad, y a la vez de eso, rentabilizarlo, no solamente nosotros, sino también ayudar a prestarle servicio al guía turístico que los lleva a ver, en este caso en Manaví, las ballenas, la persona que hace el pan a tres cuadras de mi casa, la persona que tiene una tienda, toda esa mancomunidad de comunidad se favorece a través de esta aplicación, ¿no? Como lo es Airbnb. Y ustedes comentan que están trabajando con Airbnb, cuéntenme qué tiene esta aplicación de diferente a las otras, por qué deciden entonces explotar turísticamente lo que ustedes tienen utilizando esta en particular. Porque yo creo que son nichos diferentes de mercado. Por ejemplo, un turista que se queda en un hotel, lo hace porque principalmente el día entero lo va a destinar para pasear, para conocer, para solamente llegar al hotel a dormir, nada más. En cambio, y para eso tienes varias aplicaciones, tienes Booking, tienes Tribago, tienes varias, ¿ya? En cambio el mercado de Airbnb está más dirigido a familias, tal vez, que con sus niños, quieren prepararse un café en la mañana, o quieren preparar a los niños la leche, quieren hacer el desayuno, o quieren llegar a cenar más temprano para acosar a la familia temprano también. Entonces, ese nicho de mercado lo aborda y lo cubre totalmente Airbnb, porque son en su mayoría departamentos o casas que cuentan con cocina, con varios dormitorios, donde la familia puede decidir si acá duermen los niños, o cada uno duerme con su niño, o tú duermes con el abuelito. Entonces, esa cercanía, tú la encuentras en Airbnb, porque además el anfitrión puede decidir estar presente mientras dure la experiencia del huésped, o tú delegas a alguien. En nuestro caso, tenemos delegada a una nativa de Salango, ella es nuestra co-anfitriona. Ella los recibe, ella conversa con ellos, por lo general le dicen, quiero conseguir mariscos, ella va y los consigue. Esa cercanía que tú no tienes en un hotel, la puedes conseguir en un departamento familiar, y ese es el nicho de mercado que aborda y que cubre Airbnb. Fue por eso que nos decidimos por esta aplicación, porque actualmente no somos dueños de un hostal, de un hotel. Sí es una proyección que tenemos a futuro, pero por ahora nuestra casa, que tiene tres departamentos, decidimos enlistarla en Airbnb, y es lo que nos ha ayudado y lo que estamos ahora aprovechando, porque todos saben que la industria más golpeada con la pandemia fue el turismo. O sea, y para darte cifras, a nivel mundial, se pierde un millón de dólares diarios por la pandemia en la industria del turismo. Entonces, nosotros nos graduamos de ingenieros cuando la carrera estaba con ese título de ingeniería, ahora es una licenciatura que también es muy buena, pero un ingeniero debe eso, innovar, crear, sacar ideas para poder generar. Y ese fue nuestro caso, decidimos entrar, y es algo que recomendamos de verdad, de corazón. Justo en el webinar yo le contaba a mis compañeros que si alguien tiene alguna propiedad y no sabe, la abuelita le dejó un departamento, una casa, y quisiera que sin ningún compromiso, de verdad, solamente con las ganas de ayudar, que nos contacten y podemos guiarlos, porque ya llevamos en esto más o menos dos años, y hemos aprendido varias cosas, errores que tal vez cometimos, y que queremos que los demás no cometan, ¿no? Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando con Paola y Javier, así que no se despeguen de la señal de su canal universitario, que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con el ingeniero Javier y la ingeniera Paola, y ellos nos comentaban en el primer bloque acerca de, podemos llamarle emprendimiento, podemos llamarle emprendimiento que ellos tienen. Cuéntenme un poco cómo nace también la idea, me dicen que tenían este bien, y comienza el proceso de convertirlo en un emprendimiento propio. ¿Cómo fue surgiendo? Tal vez me imagino que hubo baches en el camino. Sino cómo fue también el proceso de tener que estructurar toda la idea para poder ya finalmente tener ingresos a partir de eso. Claro, mira, te cuento que yo trabajé en total unos 14 años en industria turística. Empecé en la Secretaría de Turismo como asistente, de ahí pasé a la sala VIP de Aerogal, cuando existía Aerogal. Y luego terminé como tripulante de cabina en la TAM. Diez años, que amaba, amaba mi trabajo, lo disfrutaba día a día, y yo creo que esa escuela de servicio me ayudó para ahora poder con Javi dar un servicio de calidad al juez que llega a nuestra casa. Cuando vivía la pandemia, vuelos cancelados, me bajaban de los vuelos, no se da, no se hace, hasta que finalmente la aerolínea cerró su base en Guayaquil, y todos fuimos desvinculados de la empresa, ¿ya? Yo no sabía qué hacer, súper dependiente, ya sabes, ¿no? De mi empleo, porque me gustaba, aparte de todo. Teníamos esa propiedad allá, y con Javi, bueno, Javi siempre ha sido el de lo digital, el súper tech, tech boy. Entonces, él como que no, a través, tiene que haber alguna manera de que este bien que ya tenemos se pueda rentabilizar. Nos pusimos a investigar, y efectivamente, al principio fue difícil, como tú lo dices, Paula, hubo muchos baches, hubo algunas dificultades, pero gracias a Dios pudimos sacarlas adelante, porque yo creo que detrás de una crisis siempre hay una oportunidad, y las crisis te obligan, en realidad, a salir de tu zona de confort, a ponerte creativo y empezar a crear. Entonces, ahí fue que nos metimos de cabeza, y bueno, sí nos equivocamos, por ejemplo, como anécdota, nuestro primer cobro lo hicimos a través de transferencia bancaria, fue una noche, 50 dólares, y el banco se llevó 30 dólares. Porque al ser una transferencia internacional, el banco emisor se queda con 20, y el banco receptor se queda con 10. Entonces, llegaron solamente 20 dólares a nuestra cuenta, y ahí viene otra vez el tema de ponerte a investigar, de por qué, qué pasó, nos metimos a foros de discusión de Airbnb en Ecuador, y ahí descubrimos que la mejor manera de que tú recibas tus pagos es a través de Western Union, y bueno, ahí todo un proceso, ¿no? Y claro, este, no sé si quieras acotar algo, porque también aún no hay como que el apoyo gubernamental, o a veces hay como que leyes muy estrictas que nos coartan un poquito, ¿ya? Entonces, yo creo que el gobierno sí debería hacer leyes más objetivas, un poquito más... Bueno, actualmente, el gobierno actual está de acuerdo con el tema de Airbnb, el ministro Nils Olsen también dice que con que uno de una factura es suficiente, que eso ya lo hacemos con Javi. Entonces, eso, eso es lo que hasta ahora, no sé si tú te vas a... Bueno, Javi ha tenido problemas, no problemas, sino conversaciones con los vecinos, pero él es súper bueno para eso, así que... Bueno, lo bueno de cuando tú tienes un negocio, y en este caso tienes una casa, siempre vas a tener vecinos que no concuerdan mucho con eso, ¿no? Claro. Y una de las grandes anécdotas que tenemos con Pau en el negocio de Airbnb en la comunidad de Salango, es que Salango no es un lugar muy turístico, a pesar que esté a 20 millas náuticas de conocer las ballenas, no está tan lejos, sino que este sector es un sector pesquero, y por ende la comunidad termina la pesca, termina la faena, y ellos se van ahí a tomarse sus cervecitas, y una de las grandes anécdotas que tengo yo es que justamente un vecino que vive al lado de nuestra casa, que es rentera, que por medio de Airbnb la alquilamos, teníamos tres huéspedes en cada en cada villa, y uno de ellos se enojó, dijo, oiga, tengo su vecino que me hace mucha bulla, que no me deja dormir, y para mala suerte del huésped, justamente eran las fiestas de Salango, entonces, aparte de eso, celebraba el cumpleaños una quinceañera de una hija de él, entonces, la fiesta le duró casi tres días, y bueno, teníamos amigos que nos decían, pero mándale a la policía, mándales a ver si ellos los mandan a que hagan silencio, y sabes que igual hay que tener una comunidad muy linda, tranquila, apaciguada, entonces yo qué hago, llamarlo a mi vecino, le digo, cómo te va, qué tal la fiesta, chévere, mira, invítame, bájale un poquito el volumen, que mira que tengo unos camileras aquí, y bueno, entendió, porque no hace falta mandar ni ser agresivamente, porque nadie entiende al golpe, entonces, con una manera sutil, se pudo conversar con esta persona, y a la larga, entendió, y se suavizó, como que dice, ¿no? Es importante tener grandes diálogos con la comunidad, para tener grandes, grandes cosas, y a la larga, todos salgamos beneficiados de eso, porque él es, como él es pesquero, y él vende pescado, él a la larga también es mi proveedor, entonces, cuando un huésped, necesita un marisco, un pescado, él está para darnos la mano. Hay algo interesante de lo que están diciendo, y es, por ejemplo, el lugar donde ustedes tienen su casa, donde tienen este conjunto, no es tan turístico como podrían ser otros lugares, ¿cómo puedo hacer yo, si tengo un bien que se encuentra en una ubicación que tal vez internacionalmente no sería la favorita, ¿cómo puedo hacer yo a través de las redes sociales para poder, pues, incentivar a la gente a que venga y, pues, esté dentro del lugar que yo estoy ofreciendo? Yo creo que lo primerito, lo primerito sería para ti definir tu público objetivo. Por ejemplo, si tienes una casa en Guayaquil, en La Garzota, tal vez no seas tan turística por sí misma, pero sin embargo tú puedes atraer a ejecutivos que vengan por negocios a Guayaquil, personas que quieran simplemente una suite amoblada porque se quieren quedar tres días, quieren comodidad, quieren poder preparar su desayuno de campeones, su batido proteico, quién sabe qué. Entonces tú, primero definiendo tu público objetivo, sabes qué estrategia puedes usar, ¿ya? Si tienes una, entonces así, como por ejemplo en Salango, sabemos que nuestro fuerte primero es el avistamiento de ballenas. Entonces apuntamos a ese público, apuntamos a gente también que le gusta la tranquilidad, porque es un pueblo muy tranquilo en realidad, es muy tranquilo. Esta fecha fue porque era la parroquilización y era la quinceañera y era todo, pero es muy tranquilo. Nos buscan personas que quieren eso, tranquilidad, porque si quieres, ya sabes, ¿no? Si eres Tabulla puedes ir a Puerto López, puedes ir a Montañita. Entonces nuestros anuncios tenemos definido siempre, yo pongo así, este departamento especial para familias que deseen pasar momentos tranquilos y divertidos, fortaleciendo vínculos. Entonces yo creo que la clave está primero en saber qué es lo que tú tienes a tu alrededor, qué puedes ofrecer y a quién se lo vas a ofrecer. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos acá en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en el último bloque de su informativo Agenda Universitaria, conociendo sobre este webinar del que pudieron ser parte los estudiantes de la UCSG, acerca del turismo y estas plataformas digitales de alojamiento. Conversemos un poquito también acerca de los negocios en las redes sociales, cómo se manejan en la actualidad. Me contaban en el corte que además de utilizar Airbnb, ustedes también utilizan la red social Instagram, cómo dividen la información, cómo captar al público también, dependiendo de la red social donde se estén manejando. Yo se peleé. Bueno, es tan importante en la actualidad tener los negocios en línea, tener los negocios en redes sociales. Un amigo antes me decía, Javier, yo no sé cómo puedo hacer publicidad en Facebook, no sé cómo hacer publicidad en Instagram, no conozco, no sé, para mí es muy difícil, para mí es algo nuevo. Créanme, amigos, que no hace falta comprar un curso, todo lo tenemos en YouTube, en Google, todo está allí. Así que lo único que tenemos que hacer nosotros los emprendedores, porque todos nacimos con un alma de emprendedores, para venderse un caramelo o venderse una casa, todos nacimos con esa alma de ser ganadores. Entonces, siempre le digo a la gente, búscate en redes sociales, búscate en la plataforma YouTube o en Google. ¿Cómo hacer una publicidad? Es tan fácil, no es tan difícil, ¿ok? Que para cualquier negocio en la actualidad debemos estar en las redes sociales. Hace 30 años atrás decía un comercial, si no estás en las páginas amarillas, no existe. En la actualidad, si no estás en redes sociales, si tu negocio no está en redes sociales, tu negocio no existe. Por ende, nuestro negocio, a pesar de ser una casa, que la rentamos, a pesar de que Airbnb nos hace la discusión gratuitamente, nosotros también ponemos nuestro bien en las plataformas digitales, como lo es Instagram, como lo es Facebook, y también vamos a abrir muy pronto un canal en YouTube, mostrando todas las novedades, no solamente de la casa, sino también hablando de Salango, las bondades, no solamente de ser un pueblo pesquero, sino también de ser una atracción turística que a la larga a todos los beneficios. O sea, claro, para mí, en la actualidad, Instagram es más que una aplicación, es un buscador. Personalmente, si yo quiero una cartera, me voy a Instagram y pongo carteras Guayaquil, o carteras Galápagos, por favor. Y me salen ahí las páginas de las personas, y yo empiezo a ver, es como un catálogo. Entonces, yo creo que es importantísimo para todos los emprendedores, acotando lo que dijo Javi, que busquemos la manera de tener presencia digital. Imagínense antes cuánto costaba una publicidad por Ecoavisa, por Telesistema, por los otros canales. Millones, por salir del universo en un pedacito así, en un clasificado. Ahora tenemos ese alcance y hasta mucho más gratuito en nuestras manos. Así que aprovechemos las oportunidades que nos está dando y subámonos a la ola digital, porque si no nos subimos ahora, cuando ya nos demos cuenta, ya habrán pasado muchos y estarán arriba de nosotros. Qué tan importante también es aprender a manejar las plataformas, las redes sociales, porque hay que ganarse la confianza también del cliente. Sabemos que muchas veces son clientes que vienen de otros países, que vienen tal vez de regiones ajenas a donde se encuentra el lugar que estamos ofreciendo. cómo también tener esta interacción a través de las redes sociales, qué tipo de fotos publicar, qué tipo de videos, cómo es el contenido que se tiene que crear para poder afianzar y poder finalmente cerrar el negocio y poder dar nuestro bien. Claro, primero es un contenido que sirva, que las personas que lo encuentren sepan que estamos aportando con algo. Tal vez, por ejemplo, en nuestra página de Instagram está cómo llegar a Zalango, por qué se llama Zalango, qué puedes encontrar en Zalango, contenido que te aporte, contenido que pueda ser igual o mejor que el que encuentras en Google una vez que tú pones Zalango. Además, como tú justo lo decías, Paula, la marca personal también, o sea, no vamos a poner fotos en las historias de él y yo en tanga tomando, porque estamos en un mercado familiar. Entonces, cuidar muchísimo lo que proyectas. Lo que hablabas de qué fotos ponemos también, hay que preguntarle al huésped, ¿te puedo tomar una foto aquí? Justo tenemos un mural pintado, ¿te podemos tomar una foto aquí? Si accedes, decirle, mira, la voy a publicar, la puedo publicar, te puedo etiquetar. Entonces, ahí generas ese ganar-ganar, porque las personas dicen, claro, sí, yo quiero aparecer en las redes. Y cuando lo etiquetas, aparece también en todos sus amigos, en todos sus followers. Y así puedes ir creando una comunidad más grande y de manera orgánica. Hasta ahora nosotros con Javi no hemos puesto un dólar, para ser sinceros, en aplicaciones como Facebook o Instagram. Todo ha sido de manera orgánica, pero bien trabajado, bien pensado y con planificación. Y antes de finalizar, un último consejo también para aquellos que tal vez están estudiando la licenciatura en cine, en cine, en turismo, discúlpame, que están estudiando la licenciatura en turismo, que tal vez cuentan con estos bienes, no saben cómo explotarlos, no saben cómo comenzar dentro de proyectarse también para poder generar ingresos a través de lo que están estudiando. El último consejo que podrían darles a ustedes como ya expertos en este tema. Que se arriesguen, el que no arriesga no gana, sé que parece trillado, pero yo creo que esa frase de abuelita lo resume todo. Que se arriesguen y que en el camino vayan aprendiendo, en el camino, una vez que ya estén en la carretera hacia la meta, que ahí vayan aprendiendo. Hay muchísimos recursos ahora, no es como hace 10, 20 años que tienes que ir a la biblioteca o conseguir una cita con el importantísimo ejecutivo para que te pueda dar un consejo. No, ahora tenemos información en la palma de nuestra mano. Entonces, usarla a nuestro favor y no solamente para ser consumidores de contenido digital, sino también para poder aportar. Eso, que se arriesguen, nada más. Para mí, eso resume todo, que se arriesguen. Así es. En la actualidad, todos nuestros jóvenes, futuros licenciados en turismo, deben saber ya como una materia más, saber el manejo de las redes sociales. Porque mañana no solamente pueden depender de un empleo, de ser sesionista, de ser ama de llaves de un hotel. A zapata. A zapata. Sino también depender de otros ingresos y apalancarse actualmente en las redes sociales. Buscar, no solamente ver la vida agenda, sino también buscar como una fuente de ingreso adicional que en la actualidad todo el mundo lo está haciendo. Así que no se queden atrás. Denle con todo y crean ustedes. Hola, Javier. Un gusto y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Agradecidos contigo. Acá de Galápagos los saludamos y pronto nos vemos en Guayaquil. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Continúe la señal de su canal universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!